El equipo se conoce cuando entramos al Plan 2012 del licenciado Álvaro Figueredo. El mate es una costumbre tradicional que la mayoría de los uruguayos consume y elegimos la yerba mate porque es uno de los residuos orgánicos que más contamina. El problema que identificamos fue que las personas que normalmente toman yerba mate no la desechaban correctamente y generaba suciedad y mal olor. La solución que encontramos fue comenzar a compostarla mediante lombrices rojas californianas. Como siempre tomábamos mate, nos pareció buena idea y una vez por la semana llevamos el tarro al liceo para que las lombrices de la compostera la conviertan en tierra fértil. Pan de Azúcar es una ciudad muy bonita con personas muy agradables y nosotros quedamos sorprendidos cuando el proyecto sale del liceo el buen recibimiento que tuvo por parte de los vecinos. Me pareció que está bueno porque es una forma de integrar a la comunidad y no solo integrarla sino que también como que te hace clic de que ah bueno, yo también lo puedo hacer. Nuestro proceso es juntar toda la yerba de nuestro liceo y de la cooperativa enviados a los reciclados para luego pasarlo a nuestro lombricultivo donde en un plazo de dos a tres meses las lombrices convierten la yerba en abono y de esa manera nosotros le devolvemos a los vecinos parte del humus producido con sus desechos para así poder fomentar que cada vecino tenga una huerta en su casa. Estaría muy de más lograr que en cada lugar de la ciudad haya un punto de reciclaje y también lograr que esto sea parte de toda la comunidad y que se haga también una costumbre.